Mícalo Bermúdez, propietario de los metros de Santiago, una nueva temporada de la NB en esta oportunidad. ¿Qué nos presenta, qué nos trae el equipo para tratar de revalidar la coluna por tercer año en forma consecutiva? Bueno, lo primero es que aprendimos a ganar. Ya nosotros hemos estructurado un equipo que nosotros entendemos que ya es un equipo ganador, tiene la química interna, los jugadores se conocen entre sí y respetimos con el mismo cuerpo técnico encabezado por el coach y tenemos prácticamente el mismo quinteto que nos hizo campeón el año pasado, con excepción de un solo refuerzo. De manera que nosotros entendemos que apostamos de nuevo a ese equipo que nos dio la corona, pero ahora con algunos elementos que a nosotros, a nuestro punto de ver, ayudan a darnos más fuerza, más energía en la cancha, con la inclusión de algunos muchachos jóvenes. Siempre ha sido una plaza importante la de Santiago. Se ha verificado en las asistencias, se ha verificado en el seguimiento que le da no solamente la fanaticada, sino también la prensa. ¿Cuál es la clave que tiene la estructura de los metros de Santiago para lograr trascender, lograr llegar y lograr que la fanaticada se sienta cómoda y le dé ese respaldo a la franquicia? Bueno, yo creo que la clave es la involucrar. Nosotros hacemos un trabajo donde la clave es involucrar a todo el mundo. Involucramos a la prensa como parte de nuestra organización para que sean ustedes quienes nos den el apoyo, las orientaciones en todo lo que significa medio de comunicación. Pero también involucramos a los clubes de baloncesto, involucramos a las organizaciones, a los barrios, a los clubes de los torneos superiores. Involucramos a las escuelas, los liceos. Y hemos logrado esto, que la gente sienta pasión por los metros, porque a la vez es pasión por Santiago. La verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho y en gran parte se lo debemos también al corazón que ponen los jugadores a la hora de representar al equipo, donde se nota la pasión, la entrega y la dedicación que tienen por los metros. ¿Ha sentido la franquicia de los metros la respuesta de su fanaticada y, sobre todo, también muy importante, la respuesta de los demás empresarios, de las demás empresas, sobre todo locales aquí de Santiago? ¿Se han interesado en asociar su nombre a lo que es la franquicia de los metros? Sí, cómo no. Como tú puedes ver, nuestros patrocinadores son una combinación de empresas comerciales con un prestigioso nombre en todas las áreas del comercio y de la industria de Santiago, pero a la vez son empresarios comprometidos con el deporte. Los propietarios de las empresas que nos patrocinan son santiagueros, son personas que tienen un alto compromiso con la ciudad y, sobre todo, con el deporte. Tenemos que destacar patrocinadores como Repuerto La Plaza, La Ferretería Bellón, nuestro patrocinador tradicional, el Grupo Estrella, encabezado por Cemento Panán, y otra serie de patrocinadores a los cuales no le quitamos menor mérito, pero que todos son empresas de Santiago. Empresas de Santiago con el gran apoyo que nos da a toda la Liga del Banco de Reservo. Finalmente, algunas innovaciones, atracciones para esta nueva temporada que se va a hacer. Bueno, yo digo que la principal atracción es ganar. Mientras a la fanaticada le tengo presentando un equipo ganador con jugadores de nivel, con un buen talento, a eso le agregamos entonces innovaciones en el entretenimiento para los niños, concursos, servicios, seguridad y buen servicio de bebida, comida y una serie de cosas que apoyan a la música, a diversión, que apoyan a la franquicia durante los juegos. Muchas gracias, don Michael. Gracias. Un saludo.